Como prometimos, el presidente de Estudiantes de La Plata, Enrique Lombardi. Bruno Gachico, te saluda. ¿Cómo estás, Quique? Hola, Bruno. ¿Cómo te va? Buenas tardes para todos. ¿Cómo va? Muy bien. Bueno, para comenzar, queríamos saber tu opinión sobre lo que fue la presentación de Juan Sebastián Verón como nuevo director deportivo y también, asimilarle a la pregunta, ¿Por qué fue a buscar a Juan Sebastián Verón para ser el nuevo director? Ah, bueno. En principio, siempre nosotros, al principio y antes de las elecciones, habíamos hablado, teníamos ideas en común relacionadas con el tema deportivo de Estudiantes, el tema del fútbol. Bueno, después a mí me tocó ganar las elecciones, él siguió jugando y, bueno, ahora creo que ha pasado el tiempo prudencial como para él terminó de jugar y demás y creo que se pueden aplicar esas ideas. Yo creo que él es la persona indicada para llevarlas adelante. Y la presentación, bueno, me parece que fue acorde a lo que merecía, ¿no es cierto? Bueno, una presentación, dándole la importancia que tiene el hecho de empezar con este proyecto que va a un mediano y lo posible en largo plazo, ¿no? ¿Qué balanza haces de tu año de gestión? ¿Cómo, perdón? ¿Qué balanza haces a lo largo de tu año de gestión al frente de Estudiantes? Lo más positivo, por lo menos nosotros, porque pudimos, digamos, encaminar todas esas cuatro líneas que queríamos trabajar, que era la racionalización del club, en lo económico y demás, bueno, ahora estamos muy cerca de lograr el equilibrio, lo pudimos hacer a partir del libro de pases anterior cuando fueron venciendo los contratos y ahora, bueno, con este otro libro de pases esperamos terminar de equilibrar cosas. Después, en lo que respecta a otro objetivo, que era promover juveniles al plantel profesional, bueno, lo hemos hecho y con buenos resultados, ya que hemos sacado más puntos, cinco puntos más, que cuando el plantel era más numeroso en jugadores jerarquizados que habían venido del exterior. Bueno, consolidamos nuestra idea de tener muchos mejores ingresos, hemos, con la marca Didas, por encima de la marca anterior y con los sponsors del Banco Provincia y de DirecTV, hemos duplicado los ingresos o más, además de dotarlo de otro potencial y transformando la camiseta de estudiante, la tercera camiseta de la Argentina, después de Boque River, y por marca, con Adidas y por ingresos en sponsor y por categoría de los sponsors, ¿no? Así que, y después, bueno, el otro punto es la continuación del estadio, dicho que lo estamos haciendo, así que creo que en las líneas que nos hemos propuesto, bueno, estamos encaminados, obviamente todavía falta, pero bueno, digamos, todavía tenemos dos años de gestión por delante como para poder concretar, digamos, todas estas ideas, ¿no? Enrique Ignacio Arrieta te saluda, buenas tardes. Hola, mucho gusto, ¿cómo te va? Y justo vos hablabas del tema, ¿no?, del próximo mercado de pases, y teniendo en cuenta que ya ha sido presentado Juan Sebastián Verón, e imagino que ya han charlado tanto con él como con el técnico, el tema del próximo mercado de pases, bien digo, y quería saber si tienen alguna preferencia o si ya hay algunos nombres que estén rondando en la cabeza de ustedes tres para intentar que lleguen a estudiantes en el próximo mercado. Bueno, hay una persona que ya es conocida, un jugador, que es al víncula, que es, bueno, la selección peruana, que estamos a la espera, si se concreta su ingreso a la Bundesliga, bueno, va a ser muy difícil, va a ser imposible, va a ser muy difícil que venga estudiante, bueno, si eso no se concreta, bueno, vamos a negociar esa posibilidad. Y después, bueno, como siempre sucede en los mercados de pases, se tiran nombres, se escuchan, se preguntan, se ofrecen jugadores, bueno, eso es lo habitual, que es la parte, digamos, interesante de los mercados de pases, me imagino para ustedes que están en los medios y que son los que tienen que trasladarle al público los nombres y las posibilidades, pero bueno, esto recién empieza, así que creo que vamos a estar un tiempito con esta incertidumbre. Quique, como bien decíamos vos, que nosotros somos los que en cierta forma estamos encargados de mostrarle y darle a conocer a la gente quiénes son los nombres que están ahí en las negociaciones para ir a estudiantes, y uno de los nombres que hace poco empezó a sonar y es conocida sus ganas de volver acá al fútbol argentino es el de Daniel Montenegro. Sí, sí, en realidad, es verdad, hubo sondeos de ambas partes, pero recién es una manera, digamos, cuando comienza el tiro de pases, uno está buceando, bueno, quiénes son los que vuelven, quiénes son los que tienen ganas de volverse, en fin, eso es muy común, habitual, preguntar, saber, bueno, en principio qué contratos serían factibles, pero bueno, no hay que dar nada como que se está desarrollando una gestión porque todavía no, de verdad, no se empezó. Quique, y la última consulta de mi parte, todos estuvimos tratando, esta última parte del año, el tema de Luciano Galetti, y las últimas novedades que se habían dado es que el huesito había sido internado por una infección provocada por el tema del trasplante. Para darle a saber a la gente, ¿usted se ha podido comunicar con la familia Galetti para ver cómo está? Sí, yo hablé ayer con Luciano, y él ya le habían dado el alta, Justito estaba saliendo del sanatorio con el alta y ya está en la casa desde ayer, y bueno, me explicó, bueno, que le cambiaron un medicamento, que en realidad no sé qué efecto le producía, y bueno, y se siente bien, y por suerte está superando el tema. Hola. Sí, escucho. Ah, ahí está. Quique, cambiando un poquito de tema, pasando más al ámbito de las inferiores, usted, ¿cómo fue la comunicación con Carlos Pachamé para avisar de que no iba a estar más en el cargo del coordinador general de las juveniles? No, tuvimos una charla amistosa, como la amistad que tenemos de tanto tiempo, tanto Gerardo Villanamigo con él, como yo con él, y tuvimos los tres, y bueno, analizamos alternativas y demás, y bueno, quedamos en volver a juntarnos la semana que viene. Y ahora que el cargo está libre, ¿qué nombres hay para comunicarle a la gente como candidatos a ocupar el cargo? Bueno, primero que todavía, digamos, tenemos que terminar el tema con Carlos, con Pachamé, y bueno, la verdad que no hay nada para comunicar todavía, así que primero, prioricamente, vamos a terminar las cosas como corresponden con Pacha, ¿no? Y después, con respecto al tema del estadio, ¿qué adelanto nos puede dar sobre la construcción en 1.57? Bueno, si ustedes pasan, ven que ahora está a buen ritmo, ahora estamos hormigonando el segundo módulo, digamos, sobre calle 1, de la parte de Plateas, bueno, se están hormigonando también unas bases muy importantes, si ustedes pasan, se dan cuenta de la cantidad de hormigón y vieron que hay enterrado, ya no se abre el sobre número 2 de la licitación de la tribuna de 57. Bueno, estamos avanzando con el acuerdo en los tiempos previstos, ¿no? Y con respecto a las declaraciones que se hicieron durante estas semanas de Gastón Fernández, de Rodrigo Braña, de Leandro de Sábato, ¿qué respuesta puede dar ante estas declaraciones que fueron duras contra su gestión? Públicamente no voy a dar ninguna respuesta, esto es un tema que lo tenemos que arreglar ahora cuando vuelvan y comience la pre-temporada, seguramente nos vamos a juntar del cante a charlar y aclarar si hay algo para aclarar, digamos, y no más que eso, bueno, ellos probablemente estaban acostumbrados a una manera de comunicación cuando tenemos comisión directiva, nosotros tenemos nuestra manera y bueno, si esa manera, digamos, genera inconvenientes, trataremos de encontrar una manera intermedia donde ellos estén contentos con la comunicación y nosotros también, así que no, no le veo demasiada dificultad al tema. Quique, ¿y hoy en día de qué manera ve la posible renovación o no de Gastón Fernández? Bueno, está en él aceptar, digamos, la oferta que estudiantes con mucha claridad le hizo, digamos, así que bueno, él tiene una oferta que es dentro de los parámetros de lo que puede hacer el club en función de su presupuesto y bueno, digamos, estará en él aceptarlo, ¿no? Bueno, está en su derecho, digamos, no, 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 este, en su derecho en analizarla y ver si es conveniente o no, digamos. Muy bien. Bueno, Enrique, te agradecemos por el contacto, por estar presente en el primer programa y en el último programa. Sabemos que no tuviste complicaciones para atendernos a lo largo del año, pero bueno, el año que viene esperemos tener... Trataremos de hablar más, más veces. Esperemos. Muy bien. Bueno, Enrique, te agradecemos. Igualmente, que tengan un muy buen año, y gracias por comunicar a toda la gente estudiante que seguramente siempre está ávida de conocer todas las noticias del club y bueno, la función que cumplen ustedes es muy importante. Así que bueno, abrazo y bueno, y un muy buen año para todos. Allí pasaba entonces, Enrique Lombardi y el presidente de Estudiantes de La Plata. Dejanos tu mensaje en el contestador automático de la radio. Comunicate al 427 4000. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!